qué tal mis queridos amigos cómo están espero que se encuentren súper bien quiero explicar algo muy básico a nivel de usuario más que nada ya que he visto un montón de personas que deciden formatear su computador en casa viendo vídeos de youtube tutoriales de tick tock u otras redes sociales y se han topado con un detalle y es que durante el proceso de instalación se asustan porque no funciona el touchpad como en este caso esta máquina acaba de ser formateada y podemos ver que si toco no aparece ningún mouse ratón puntero ni nada por el estilo no hace ningún efecto y claro para yo poder moverme entre las opciones debo hacerlo con la tecla tab o sea si yo presionó tab se acaba de cambiar acá en la selección donde dice accesibilidad presionó tab se ha marcado el cuadro de ecuador si presionó nuevamente tab me da la opción de presionar ahora el sí para elegir simplemente doy enter y continúa la instalación este teclado es latinoamericano no porque tenga la n recordemos que hay dos tipos de teclado español el español internacional que tiene la n obviamente y el español latinoamericano que también tiene la n y cuál es la diferencia que el latinoamericano tiene el arroba en la q y el español internacional tiene el arroba en el 2 otra seña que pueden diferenciarlo es que el español latinoamericano tiene este símbolo el bag slash en esta sección en esta tecla cerca del de la tecla de borrado y el teclado bueno el teclado latinoamericano trae el bag slash cerca del borrado o de élite y el teclado español internacional trae el bag slash aquí en este caso es un teclado latinoamericano voy a moverme con las flechas y luego con el tab le pido que marque nuevamente si le doy enter ahora enter nuevamente para omitir y continuó las configuraciones de esta manera aquí puedo darle con la barra espaciadora de igual manera muevo las opciones con el tab continuar con la configuración limitada esperamos un momento y continuamos de esta manera ahora le vamos a poner un nombre le vamos a poner la marca del equipo hewlett-packard y enter y enter y listo y ahora me vas a preguntar oye pero dime por qué no funciona el touchpad porque no hace nada en la pantalla durante el proceso de instalación y ahora durante el proceso de configuración que hay que hacer es muy simple no te funciona esto porque simplemente no cargan los controladores de este periférico durante el proceso de instalación y no se trata de un error simplemente el equipo funciona de esa forma entonces durante el proceso de instalación deberás mover las opciones con la tecla tab y elegir con la tecla espacio o enter nada más no tienes que asustarte porque he visto usuarios que se asustan dicen no mi computadora ya se dañó y no sé qué hacer no funciona el touchpad no puede instalar windows no puede elegir nada y bueno eso nos vuelve como incapacitados al final pero resulta que el que no funcione esta sección el touchpad o este periférico no significa que nos volvamos unos incapacitados de poder instalar el sistema operativo todo lo eliges entre o sea te mueves entre las opciones del sistema con la tecla tab y eliges con la barra espaciadora o con el enter como lo hice en este vídeo cuando finaliza la instalación del sistema operativo de preferencia para que no te dé un no te dé mucha complicación porque si hay muchos usuarios que no son hábiles y no pueden manejar con el teclado todas las funciones del sistema simple utiliza un mouse externo conéctalo por usb y podrás trabajar con el mouse externo de forma temporal hasta que el sistema operativo termine su instalación completamente al finalizar no corras a sacar el mouse sino que continúa utilizando lo para que para actualizar el sistema para instalar los controladores que le hacen falta y cuando finalice la instalación de todos los controladores del sistema operativo ahí vas a probar si ya se mueve el mouse mira en mi caso no se mueve si ves que no hace nada no hace absolutamente nada voy a buscar un mouse lo vamos a poner y creo que ya encontré uno que nos puede ayudar mira tenemos un mouse viejito siempre es bueno tener un mouse un ratón en casa no un ratón de esos de los que te salen por por el water o que te aparecen de repente por ahí no vamos a usar este ratón lo enchufo y mira ya apareció el puntero en pantalla hay que complicada la instalación de windows no vamos a verlo ahí miremos dónde está ahí está el puntero mira lo muevo acá pero si lo hago con esto no se mueve porque no está instalado el controlador este equipo necesita de un controlador para que funcione este periférico no todos los periféricos que están en el equipo son plug and play significa conectar y funcionar como lo hice con este lo conecte y funcionó algunos periféricos y algunas funciones de ciertos periféricos requieren los controladores del sistema operativo una vez que hemos instalado el sistema vamos a quitar esto vamos a darle conectarse al wifi si es posible que en algunas ocasiones también requieras del controlador de wifi para poder funcionar no se han conectado dispositivos bluetooth vamos a revisar acá administrador de dispositivos y notamos que nos hacen falta un montón tenemos el controlador de red en buena hora podríamos utilizar un cable de red en este equipo para poder aquí está conectarlo al internet lo conectamos al internet y listo hay mira se está agotando la batería voy a buscar un cargador voy a apagar la para evitar cualquier cosa y de paso voy a preparar un cable de red y volvemos enseguida y te muestro al final este relajo listo queridos amigos ya tenemos conectado al internet tenemos el equipo con su cargador y todo lo demás ya está con batería llena también entonces vamos a continuar tenemos el mouse ahí es el mouse externo ahí se puede ver que se está moviendo mouse interno que no se mueve entonces vamos a instalarle los drivers la primera opción puede ser ir directamente a inicio configuración nos vamos a actualizaciones windows update y posteriormente descargar actualizaciones y dejemos que el sistema haga lo suyo aquí está descargando todos los controladores entre los cuales seguramente también va a instalar el que le corresponde al puntero del mouse también veo que va a instalar algunas cosas como el firmware posiblemente firmware de la bios y todo eso bueno vamos a dejar que se instale yo recomiendo cuando hagas instalaciones de las actualizaciones del sistema procura que tengas batería y cargador puntualmente por esta razón que a veces se instala la bios también y la bios solo puede instalarse correctamente si tienes batería llena o media batería y el cargador conectado vamos a esperar que termine de instalarse y regresamos enseguida siempre considero importante tener un mouse extra por si acaso no cierto ya vieron que es importante vamos a ver tengo mi mouse ahí está la computadora y ya terminó de instalar todas las actualizaciones en las cuales también hay controladores o drivers y me pide que reiniciemos pero antes de reiniciar la pregunta del millón es será que entre todos esos controladores habrá detectado el del touchpad esto vamos a ver ok tenemos la máquina y vamos a tocarlo igual a mira ahí está para que vean que no estoy haciendo trampa ahí está la máquina solita y mira vamos para la izquierda ahora para la derecha para arriba y para abajo vamos a minimizar lo vamos a minimizar esto y ahora quiero dar clic derecho sobre el escritorio y ahí está este tipo de periférico en este caso no es un plug and play no es conecte y funcione como normalmente suele ser con la gran mayoría de equipos a este hay que ponerle su driver su controlador y sus aplicaciones extras de funciones extras que suelen tener algunos si es que tuviese para complementar lo que tenga que complementar bueno en este caso está instalado el driver y ya funciona correctamente el touchpad así que eso no más es solamente el controlador del aparato este de ese periférico un controlador tan simple pues no se asusten cuando instalen windows o un sistema operativo en un computador y de repente ven que antes de formatear si funcionaba el mouse y de repente durante el proceso de formato y después de que ya está instalado el sistema sigue sin funcionar ya aprendieron la lección no es cierto utilicen un mouse extra generalmente suele ser controladores pero si por alguna razón en tu caso antes no te funcionaba durante la instalación tampoco te funciona y después tampoco te funciona significa que algo más está pasando y es algo que tú no lo puedes arreglar en casa puede ser que tengas que cambiar todo el touch puede ser que esté dañado el flex puede ser que esté dañado electrónicamente la placa porque eso tiene una placa también puede ser cualquier cosa entonces ahí sí ya te recomendaría un técnico pero ya aprendiste la lección ahora ten un mouse en casa para que no se te complique la vida porque no te funciona esto durante la instalación de windows en mi caso vamos a reiniciar le y con esto termino este vídeo actualizar y reiniciar y ahí está bien eso fue todo un fuerte este abrazo ya hasta la próxima y no se asusten por cosas como estas nos vemos